Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto. Borja Voces, Carolina Sarasa. Es miércoles y esta es su edición digital. Como siempre, su compañía al mediodía. Bienvenidos. Comenzamos. Y precisamente vamos a hacerlo hablando de la seguridad en torno al expresidente Trump y esa posible filtración de un complot iraní para... Y yo creo que la mayoría de ustedes se han tomado por lo menos una copita de vino cuando van a bordo de un avión, bueno, especialmente de vacaciones, si es su caso. Yo creo que el estudio es acertado, es un estudio pequeño. Para conciliar el sueño, ¿su recomendación cuál es? Si es que hay alguna alternativa. Yo creo que es una mala alternativa. Lo induces con alcohol, entonces, el propósito también de estar en el avión es que cuando tú llegas... Al lado, para estar hidratados. El agua es sumamente importante cuando están viajando, es importante. Aunque no consuman alcohol, tomen agua, pero si consumen alcohol con más razón, tienen que tomar agua. Pues nos encanta. Aparte que el público de la edición digital siempre se porta muy bien, nada más pierde una copita, doctor Juan. Muchísimas gracias. Gracias. Casi siempre significa vacaciones y diversión en la playa, pero mucho cuidado porque siempre hay sorpresas y algunas no son tan buenas. Así es, sorpresas te da la vida. Así le ocurrió a una joven bañista en una playa de San Diego, en California, que estuvo a punto de perder la vida al caer en un hueco de arena. También a un hispano en una playa de la Florida, que lo sorprendió un tiburón. En fin, muchas cosas pasando en las playas, así que Andrea León nos ha preparado el siguiente reporte. No se debe entrar al agua en los días del periodo menstrual. Bueno, pues ya lo saben. Hay que tener muchas recomendaciones para ir a la playa y la verdad que es impresionante lo de la mujer que casi se la traga a la tierra, literal, ¿no? También, una jovencita de 16 años. Por eso incluso a los adultos nos puede ocurrir. Impresionante. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, seguimos. Desafortunadamente, a raíz del caso de Bob Menéndez, los lingotes de oro se volvieron virales y la gente quería comprarlos, pero bueno, siempre es una buena inversión. Un buen pedacito de orito o, bueno, una cartera. Bueno, pues gracias.